¡Susame! 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 ¡Los fosas! ¡Los fosas nos ataquen! ¡Susame! ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Justo en el blanco Excelente tiro, Maurice Gracias Lo hice Dame un abrazo El plan funcionó, funcionó Soy muy astuto Soy lo máximo Dense un break Yo, rey, muy astuto Super genio El reinato de todos estos vatos Yo, rey, muy astuto